Soy Jorge Aviña Ávila, soy ilustrador y me conocen todas las personas como Aviña. Con el tiempo hice muchas portadas para varias editoriales y conocí al director del libro vaquero. Y me invitó a ir al libro vaquero, pero tenía un portadista amigo mío y él quería que colaborara en otras. No tenía tiempo porque ya me asediaban en las editoriales para hacer trabajo. Y más adelante, un día me habló que ya había renunciado el señor al que empezó el libro vaquero, mi amigo Vieira. Y pues ahí fui con él y empezamos, empecé a trabajar con él. En ese tiempo tenía mucho éxito, era una producción mínimo de 650 mil a la semana del libro vaquero. Y pues para mí fue un escaparate porque luego todos querían que trabajara haciendo... Había muchas editoriales que hicieran libros, cosas vaqueras, pero pues yo estaba con el libro vaquero y el libro policíaco. Los dos ahí empecé y duré 20 años trabajando en novedades haciendo el libro vaquero, en las mejores épocas del libro vaquero. Porque tenía una difusión tremenda, la gente en los puestos usted veía como 100 revistas de libro vaquero a la venta mínimo. Eran alteros de revistas que se vendían, así que pues yo me sentía muy a gusto. Es una revista que podía entrar a la casa, la podía ver el señor que la llevaba, sus hijos, la esposa. Era una revista familiar, no era una revista que tuviera escenas fuertes para la familia y todo. Y creo que eso es lo que ayudó mucho. Y yo creo que hasta el último momento siempre fueron cosas... Sí, eran mujeres sensuales en la portada siempre, pero así que fuera agresiva no. Pero el libro vaquero sigue funcionando mucho porque es como una referencia. Y usted habla del libro vaquero y todo el mundo lo conoce. En una exposición que hubo hace unos años en la plaza La Conchita del libro vaquero, que pusieron carteles del libro vaquero en la calle, una señora se me acercó y me dice ¿Sabe qué? Yo aprendí a leer por el libro vaquero porque quería saber lo que decían y empecé a... y aprendí a leer y me dio mucho gusto que la señora era grande cuando empezó a leer, pero fue bueno. Esta es una de las portadas del libro vaquero. Como pueden ver, narra parte de la historia. Hay una escena dentro de la historia del libro vaquero que pasa esto. Yo lo tomo y ya con eso hago la portada. Ella era una mujer que se disfrazaba de soldado. Recuerda la historia, se disfrazaba de soldado. No sé cómo una mujer pase como soldado, pero de repente se quita el disfraz y roba un tren. Así que algo me acuerdo de eso. Esta era de las más provocativas de su época. Pero en sí, en general, siempre la mano tapaba situaciones y era interesante buscarle los ángulos dentro de todo la composición, las mujeres de este lado, porque las revistas en los puestos estaban así. Y aquí otra y se tenía que ver la mujer. Eran argumentos muy simples, pero muy bien elaborados. Los primeros que yo trabajé eran de un señor González, que fue el principal argumentista del libro vaquero. Casi todas estas son del señor González. Esta era la venta de esclavas, la India, que en realidad parece una vedette, pero era la imagen que teníamos que vender y la imagen que tomaron todas las revistas. Y agradezco al libro vaquero porque dentro de... Por él estoy actual, la gente como ustedes me entrevistan y si pongo una exposición del libro vaquero la gente lo va a ver. A veces el libro vaquero llegó a tener almacén hasta de un año. De un año, eran muchos. Trabajamos muchos dibujantes dentro del libro vaquero. Lo bueno que yo hacía las portadas. ¡Gracias! ¡Gracias!